Quisiera amarte hasta el amante, sé Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Hola amigos, comenzamos de inmediato con este tutorial de esta canción que es muy muy exigente para la voz También un poco para la guitarra, pero si utilizas nuestro método te va a resultar muy fácil de tocar Antes de comenzar con la estrofa, esta canción se divide en cuatro partes Estrofa, coro, luego hay un puente para repetir el coro, pero con un tono más alto Es decir, que hay una modulación del coro Esas son las cuatro partes, comenzamos con la estrofa La tonalidad principal es Sol mayor Y cuando tenemos Sol mayor, obviamente, vamos a tener sí o sí el Re y el Do Estos tres acordes son la base de toda la armonía en esta tonalidad Ahora hay otros acordes que nos van a ayudar en esta armonía Que son el Si séptima El Mi menor El Am Y el Fa mayor Pero este Fa lo vamos a poner así Sin cejilla Taponando la sexta y la primera Para la estrofa vamos a usar un arpegio de cuatro notas Pulgar Índice Anular y medio Y otra vez índice B� Con y 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 practica lo varias veces y cuando logres hacerlo colocamos la voz la noche me desvela sin vida al recorrer tu imagen en mi triste soledad y y y y y y y y bien cambiamos de progresión tenemos ahí la progresión del coro pero también vamos a cambiar de rasgueo en el coro usamos este rasgueo de cinco toques dos pulgares para abajo y anular y medio para abajo otro pulgar más e índice para arriba y 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 esta canción está incluida en el pdf de las 100 mejores románticas que encuentras aquí en esta dirección suerte